Vamos en Villa Colombia, Jamundí, Valle, Colombia, Sudamérica. Si lo decís, te ve para el mundo entero en Villa Colombia. Si lo decís, te ve para el mundo entero en Villa Colombia, Valle del Cauca, Colombia, Sudamérica, comiendo arepita. Chorizos y aremas. Villa Colombia, Jamundí, Valle del Cauca. Villa Colombia, en Colombia.